¡Oh, oh, oh! Todo es alambre a nuestro alrededor Desierto infinito ante mí Sus duras ardientes me arrastran lejos de aquí No tengo miedo a morir Solo te pido que me recuerdes La noche revienta al amanecer Se vienta de sangre y de hiel La tierra se eleva con cada explosión Un dos sucumbres en un grito atrón Desierto infinito ante mí Sus duras ardientes me arrastran lejos de aquí No tengo miedo a morir Solo te pido que me recuerdes A ti o infinito ante mí Sombras oscuras se abandran lejos de mí Solo te quiero pedir No tengo miedo a morir No tengo miedo a morir No tengo miedo a morir Alumbra los cuervos en un grito atrón Cuenos lejanos se abandran lejos de aquí No tengo miedo a morir Desierto infinito ante mí Sus duras ardientes me arrastran lejos de aquí No tengo miedo a morir No tengo miedo a morir No tengo miedo a morir Solo te pido que me recuerdes A ti o infinito ante mí Sombras oscuras se abandran lejos de mí Solo te quiero pedir No tengo miedo Pero no tengo miedo a morir Pero no tengo miedo a morir Solo te quiero pedir Solo te quiero pedir Repetir No tengo miedo a morir Los besitos críulos de aquí ¡Gracias!